Collado Villalba, capital de la sierra. El sábado tendremos una actuación en la Casa de Cultura y el domingo tendremos el concierto Frozen, que pueden recoger las entradas en el Centro de Juventud y que será en la Malvaloca. Todo ello con todos los protocolos necesarios y con una reducción de actividades un poco con motivo de la pandemia, que esperemos que ya el año que viene podamos volver al 100% de actividades. Es verdad, esto es un debate además que surgió el año pasado en el plenario de la infancia y adolescencia, en un momento en el que parecía que la educación especial molestaba a determinados gobiernos, en concreto al nuestro, y querían acabar con ella. Entonces, bueno, siempre reivindicamos que es un derecho que tienen los padres, que los padres y los profes son los que mejor saben si determinados niños con determinadas características necesitan unas pautas de educación especial que no pueden llevarse a cabo en la inclusiva, que también es necesaria. Si no, una no quita la otra, las dos son necesarias. Y bueno, pues el ver aquí, lo habéis visto vosotros, habéis visto cómo la educación absolutamente personalizada, atendiendo a las limitaciones que tiene cada uno de los niños o el superdesarrollo en otros ámbitos que tienen otros, es estrictamente personal. O sea, hay que atender a cada niño. Es muy necesario. Entonces, apostamos por la educación especial. Atender es uno de los derechos, además, el derecho a la educación. Y el derecho a la educación con las herramientas que cada niño necesite. Así que, sin duda, mi agradecimiento a la Concejalía de Infancia y Juventud porque han elegido el colegio de la mejor forma posible. Y yo realmente salgo impactada, impactada de todo lo que han evolucionado porque los conozco desde hace muchos años. Bueno, la verdad es que esta semana hemos trabajado con los chicos todo lo referente a los derechos de la infancia. Muchos de sus derechos ya los sabían, otros no, porque sí es verdad que tenemos la suerte de que en el cole la gran mayoría de los alumnos viven en un entorno seguro y de protección para ellos. Pero bueno, como no todos los niños tienen la suerte de vivir en ese entorno, pues hemos estado trabajando con ellos a través de murales, cuentos, etc. Todos los derechos de la infancia, desde la educación, la salud, tener una familia, la protección, etc. Gracias a las actividades manipulativas, pues lo han comprendido mucho mejor. Y el hecho de que vinieseis a inaugurar la semana de la infancia aquí, pues ha sido algo que les ha motivado y les hace muchísima ilusión, la verdad. Durante todo el año desarrollamos en el centro de juventud, pues no solamente los talleres específicos, sino actividades relacionadas con la infancia, pues durante todo el periodo. No solamente enfocamos en esta semana para transmitir los derechos y los deberes de los más pequeños, sino también a través del consejo de infancia y adolescencia, se desarrollan multitud de actividades para ir, bueno, pues por centro, centro también, bueno, pues seguir trabajando sobre esta materia. Collado Villalba, capital de la sierra.